Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bien. Uno, dos, tres. Muy bien. Y aquí tenemos la palma. Esta tarde hemos tenido una ceremonia muy simbólica y de gran trascendencia. Primero, porque hemos reflexionado sobre la universidad, sobre los fines, sobre los objetivos que tiene la universidad en nuestro país. Y creo que todos hemos salido convencidos de que nosotros tenemos un compromiso muy grande con el país. Es la meta. Es el objetivo más trascendental. El formar profesionales de la más alta calidad científica y humanística para servir al país. Es cubrir las necesidades del país. Este es el destino esencial de nuestra institución. Pero a ellos se aúna ahora un acto que yo considero emblemático para la historia de la institución. Acabamos de aperturar la placa de la primera promoción de estudiantes de nuestra institución. Ellos, en este momento, se constituyen en heraldos embajadores. Estoy convencido de que nuestra universidad tiene ahora y entrega al país profesionales de nuevo tipo. Que tienen dos horizontes que cumplir como seres humanos y como hombres como profesionales. Promover la ciencia y las humanidades. Para autocentrar en el hombre el servicio de las ciencias. Esta es la perspectiva, esta es la meta que tiene nuestra institución. Humaniza las ciencias. Y desde el otro punto de vista, hace ciencia de las humanidades.